Es Loïc Corré. Hola, señor alcalde. Desde hace una semana, Loïc Corré organiza las ceremonias del 11 de noviembre. Es alcalde de Lambal, una comuna que acaba de absorber dos pueblos vecinos. Allí no es él quien lleva la banda, sino el teniente alcalde. Vale la pena mantener esta conmemoración en cada municipio. El teniente de alcalde debe permanecer muy presente en los alrededores. Si hiciéramos una sola ceremonia, no podríamos hacer eso y la gente no vendría. Loïc Corré completa su cuarto mandato. No habrá un quinto. En 25 años, su ciudad ha crecido de 12.000 a 17.000 habitantes. Su tarea también se ha hecho más pesada y más compleja. Pasamos nuestro tiempo tomando consejos legales, financieros y técnicos. Ahora podemos ser atacados por cualquier cosa. Las hojas que caen en el foso y obstruyen en el foso. Si no se limpia de tiempo, estás bajo ataque porque el agua corría por la casa. Este tipo de cosas ahora son todo el tiempo y para todo. Con una tasa de desempleo del 7,3%, un punto por debajo de la media nacional, el Edil está mostrando resultados positivos. Pero en el país de la ganadería intensiva, su balance ecológico es criticado por su propia mayoría. Es un tema que plantea tantas preguntas sobre nuestro territorio que quizás tengamos miedo de enfrentarnos a él. Si no tuviéramos los empleos que tenemos hoy en día en la industria agroalimentaria, podríamos continuar con los grandes discursos sobre el medio ambiente. Pero no quiero eso, porque hay trabajo aquí y queremos que la gente trabaje aquí y no en las grandes ciudades como Rennes o París. Hay 10.000 empleados en la zona, pero si queremos aferrarnos a eso, sabemos que hay que pasar a la transición energética porque de lo contrario estamos atascados. En marzo, Loic Corré abandonará al ayuntamiento, sus peleas y sus largas jornadas.